La editorial Central Party Literature Press ha publicado una recopilación de extractos de discursos de Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, sobre la labor relacionada con el desarrollo urbano. Desde el 18º Congreso Nacional del PSCH, celebrado en 2012, el Comité Central del PSCH ha defendido el principio de que las ciudades deben construirse para el pueblo. Los discursos de Xi a este respecto ofrecen una importante guía para avanzar en la modernización del sistema y la capacidad de gobernanza urbana, así como en la mejora del entorno urbano, junto con el bienestar de las personas y la competitividad de las ciudades. También son de gran importancia para orientar la construcción de ciudades modernas, armoniosas, habitables, dinámicas y con rasgos distintivos.